Muy buenas a todos y a todas, soy Mick Cáceres y este es mi canal de guitarra para todos ustedes. El día de hoy tenemos otro review, pero si bien no va a ser un review de ninguna guitarra o algún instrumento, sino que en este caso va a ser un review de este mixer de 8 canales marca SKP con interfaz de audio, interfaz de sonido, para que puedas conectarlo a tu PC, a tu notebook o a tu matbook, etc. para que puedas crear y puedas grabar tus propias melodías. Esta es una opción que es bastante económica, pero al mismo tiempo es bastante buena para quienes están empezando en lo que es el mundo de grabación o también para quienes están recién empezando en el mundo de sonido y tal vez no tienen una amplia variedad de amplificaciones o instrumentos. Esta es una buena opción para ustedes. ¿Qué cosas trae este producto? Bueno, para empezar, como todo producto, trae sus instrucciones y manual de uso donde aquí se te explica qué tienes que hacer si quieres realizar tal vez alguna transmisión en vivo o si quieres grabar en tu computadora. Por otra parte, tenemos lo que es obviamente el enchufe. También tenemos este pequeño soporte que es para colocar, en este caso, tu mesa o la mixer, tal vez en alguna etril para que puedas tenerla más a tu alcance. Y para finalizar, tenemos la mezcladora en sí, que es una mezcladora bastante compacta porque como les dije anteriormente, solo tiene ocho canales. En la parte de atrás es donde están todas las entradas, las que tienen entradas para micrófono, entradas de salida, etcétera, etcétera. Y las palanquitas que tiene adelante son bastante básicas, solamente lo que controla la ganancia, tal vez un poquitito el eco. Una palanquita que controla el pan y también unas palanquitas que controlan los altos y bajos. Posee también el botoncito de los 48 voltios para los micrófonos de condensador y también dos botoncitos que corresponden para activar o desactivar el USB de esta pequeña mezcladora. Y en este costado está la entrada USB para que puedas conectarlo a tu computadora. Lo único con lo que no vino esta mezcladora fue con el cable USB para que puedas conectarlo a tu laptop, que vendría a ser un cable USB con este tipo de entrada. No sé si es que a lo mejor se logra ver bien ahí en el video, pero es este tipo de entrada el que necesitas. Este básicamente lo puedes encontrar hasta en las impresoras, así que no es un cable tan difícil de encontrar. Y para probar un poco el sonido de la grabación de esta mezcladora y su interfaz, vamos a probarla con un micrófono de condensador BM800. Un micrófono que es bastante económico, pero que aún así puede sacarte de apuros. Y bueno chicos, aquí tenemos ya conectado nuestro pequeño mixer al laptop. Simplemente lo único que hice fue enchufarlo y con el cable USB conectar el mezclador con el notebook. Aquí también el programa que yo uso para grabar para que puedan ver el cambio de voz. Ocupo el Adobe Audition CS 2015, ya por tema de comodidad que me acostumbré a ocupar de ese año y lo sigo jugando hasta el día de hoy. Es importante que cuando conecten el micrófono tengan que activar sí o sí el botón de 48 volts que es para el Phantom Power para poder usar el micrófono de condensador. De lo contrario no van a poder utilizarlo. Y también es muy importante que cuando ocupen también el micrófono de condensador lo ocupen con cables XLR. No se les va a ocurrir solamente tener XLR aquí y entrada plug. Es más, va a estar como hasta con un poquito de electricidad el micrófono. Y no es la idea. Siempre con cable XLR. Sí, y bueno, vamos a ver la prueba. Lo que están escuchando ustedes ahora es el sonido de la cámara con la que estoy grabando. Y ahora vamos a ver el sonido del micrófono. Sí, probando. Uno, dos, tres. Así es como suena la interfaz de audio de esta pequeña mezcladora. Sí, consideren de que yo tengo el micrófono agarrado con la mano. Por ende, va a captar muchos más sonidos ambientales. Más pruebas que el mismo roce de mi mano también lo capte. Pero aún así, así es como se escucha esta pequeña interfaz con un micrófono condensador. Cabe destacar también que cuando tú grabas voces tú puedes también agregarle ciertos efectos o mejorar un poco la voz, darle cierto reverb, algún eco o cosas así. Aquí yo estoy solamente grabando en seco, sin ningún efecto ni nada. Es más, aquí tengo casi todo. En la mesa tengo casi todo neutral. Así que así es como se escucha si conectamos un micrófono a esta mesa. Y también cabe destacar que si tuviésemos un micrófono de muchísima mejor calidad lo más probable es que también suene muchísimo mejor. Pero aún así, si comparamos lo que es precio y calidad, está bastante bueno. Un precio bastante asequible. Esta pequeña interfaz la compré a 120 mil pesos. Así que considero que el precio está bastante bueno para la calidad que ofrece, que también es buena. Y bueno chicos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta información. Espero que les haya servido a todos aquellos que están buscando tal vez una pequeña mezcladora para utilizar ya sean pequeños eventos. Aunque estamos en pandemia, pero los eventos online están creciendo bastante. O si es que tal vez no has podido encontrar una interfaz de audio, esto también puede resultar una buena opción para ti. Recuerden chicos, darle like, suscribirse a este canal para más videos como este. Recuerden también seguirme en mis redes sociales para más videos y cosas así. Nos vemos en el próximo video.